Bueno, pues esto ha dado hoy el día de si. 6 conejos y unas paisanas. El perro ahí. Lo tiene. Ya salió para delante. Mira. No sé, no le veía bien. Ya salió para delante. 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 No creo que se haya quedado No la veía Uy, se ha quedado Muerte aquí No me lo puedo creer Muerto aquí, 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 aquí Mira Ay, Turi, bien Madre mía, yo no lo veía Muy bien Muy bien No lo veía ¿Cómo se me ha ido? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se quería ir. ¡Vamos! ¡Muy bien, Turi! ¡Muy bien, Turi! ¡Ven! ¡Turi, ven! ¡Muy bien! ¡Que sí! ¡Que la has dado tú, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Venga, ya está la perrilla! ¡Vale! Ya se quería ir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!